Aproximadamente, si nosotros tenemos una población que llega a las mil personas privadas de libertad, hombres, 900, mujeres están entre 60 y 70, pues digo, aproximadamente podemos llegar tal vez a unas mil personas privadas de libertad, pero ya con las cifras específicas que se manejan en la región latinoamericana, Bolivia siempre ha manejado una cifra de 80-85% de detenidos preventivos. A pesar de que tenemos estas políticas de descongestionamiento judicial, la Defensoría del Pueblo se exhorta a que el Estado, las instituciones judiciales, podamos promover mayores jornadas de descongestionamiento judicial y las personas puedan tener ya su sentencia o también recurrir a sus beneficios penales. ¿Hay hacinamiento actualmente? Sí, hay hacinamiento. Hay hacinamiento en el recinto penitenciario de Morros Blancos, hay hacinamiento en la carceleta de Bermejo, hay hacinamiento en el recinto del Palmar en Yacuiva, las condiciones no son óptimas. ¿Están agobiadas por el hacinamiento? Claro que sí, las condiciones de la infraestructura como no son óptimas, tenemos personas que sobrepasan el número que tendrían que estar en cada celda en todo caso y eso repercute, repercute porque estamos encerrados, encerradas. Es importante también reconocer que se están generando espacios. Por ejemplo, ustedes han podido observar las ferias que tenemos en la Iglesia de San Francisco, las ferias que se han aperturado también en el Megacenter. Invitamos a la sociedad que puedan apoyar también a los procesos de reintegración porque eso es producto de personas privadas de libertad que están buscando reincorporarse a esta sociedad a través de estos talleres y es por eso que hacen carpintería y hacen todas estas labores que les ayudan bastante.